Hola amigos de reality chismes y más amigos hablemos del más reciente capítulo de Acapulco Short y es el capítulo número 2 que se puso bastante emocionante y es que esta temporada está más entretenida que la anterior y créanme que tiene bastante drama y bueno en el segundo capítulo bueno se retoma el tema de lo que quedaba pendiente que era este tema de que ya que se hizo del baño en una de las camas del cuarto donde Andrés estaba presente y es que esto llegó a oídos de todos y el olor también fue una razón por la que todo mundo se enteró y es que dicen que Jackie desbloqueó un nuevo nivel en la borrachera que es hacerse del baño en una cama ante esto obviamente la mandaron a limpiar porque nadie más tenía que arreglar esta situación más que ella pero bueno Yagui la ayuda a terminar con toda esta situación tan desagradable que bueno Jackie menciona que ni siquiera se acuerda. Posteriormente hay una salida de la casa como aquellas que se recordaban por la temporada 7 de Acapulco Short y que bueno desde la 8 no se veía y en esta ocasión tenemos que Karim le cuenta a Jackie y a Fer Moreno que se casa próximamente y que hará su despedida de soltera junto con ellas por lo que se viene bastante diversión y eso no es todo porque también vimos un acercamiento entre Yagui y Fer Moreno y que creen bueno Yagui le menciona a Fer Moreno que siempre le cayó bien pero que no pudo estar de su lado en la temporada 7 de Acapulco Short por obvias razones refiriéndose a que no le caía bien a Mane y que bueno era su novio en ese momento. Fer le comenta que a ella siempre le gustó desde siempre desde la temporada 7 de Acapulco Short y bueno cuando Karim me ve que está muy cerca interviene para saber que está pasando entre ellos y bueno Fernanda es clara y afirma que quiere que Mane vea como se coja a su ex como nos quedamos amigos y es que bueno Mane sigue sonando en esta temporada de Acapulco Short y ahora porque Fernanda tiene intenciones claras de mostrarle a Mane que ahora se quiere quedar con Yagui y que creen bueno la Matrioshka le menciona que está bien y que le de con todo y es que el coqueteo entre ellos sigue de tal manera que Fer en una fiesta más adelante le pregunta si le gusta Yagui en ese momento evade la pregunta pero bueno sale este tema de que si no estuviera en ese detox que menciona posiblemente yo hubiera pasado de todo entre ellos. Por otro lado tenemos que en la primer salida que tienen estos chicos Abel y Sebastián terminan peleando por una chica rubia en la fiesta chica a la que primero abordo Sebastián pero después Abel que dicen que son todas mías también llega con ella para conquistarla con lo cual se detona ahí un conflicto que bueno no pasó de unas simples palabras y que creen amigos también llegó el boss de la temporada 8 de Acapulco Short este chef que nos cayó bien y que se extrañó en Acapulco Short 9 y bueno este boss tiene la misión ahora de ofrecerle trabajo a los chicos de Acapulco Short como en las primeras temporadas y es así que el hará acto de presencia para que estos chicos se ganen el dinero que usarán a lo largo de las vacaciones. A un lado eso también hubo una primera salida de antro y bueno como se viene el avance Yagui lanza el anillo de la matrioshka dice el que sin intención de lastimarla pero bueno se ve que Karime se suelta en llanto ante este momento es más empieza a cuestionar la amistad de Yagui y Karime porque dicen que eso no es de amigos es más Karime visiblemente emocionada lo corre de la casa pero que creen bueno termina boceando esto que pasó con el anillo y una persona se los hace llegar así de la nada y en unos minutos no lo sé Rick. Por otro lado tenemos que Fer Moreno es clara y afirma que odia a Eli Varela que no la soporta porque dice que ella se metió con Robby Mora que fue su ex y es que ella no estuvo de acuerdo con esa situación porque no soporta que Eli Varela haya tenido intimidad con este chico es más afirma que quiere venganza y que esta lo obtendrá ahora en estas vacaciones. El momento más álgido del capítulo amigos fue cuando se desarrolló este tan comentado y polémico encuentro a golpes entre Alba y Jackie Ramírez y es que bueno todo empezó en esta última salida donde Jackie empieza a jugar al yo nunca nunca y bueno Jackie empezó a picar a Alba le dijo que ella nunca nunca hizo un berrinche por ver el nepe más grande que bueno si recuerdan en Acapulco Short 9 esto pasó cuando Jackie le insistió de gran manera a Alba para que le viera su parte a alta fuya Alba se ofendió y Alba menciona que esto no se puede hacer de esa manera porque se necesita consentimiento que bueno para ese momento no le había concedido a Jackie así que esta pelea fue llevada a la camioneta donde de nueva cuenta se hicieron de palabras Jackie insiste en que Alba solo se victimiza y le saca el tema de una ex novia que bueno fue lo que más encendió a Alba quien es la primera que suelta un golpe en esta pelea y bueno por lo que se observa Jackie se defenderá y le soltará unas patadas a Alba que bueno no se quedó ahí porque realmente amigos hubo drama detrás de cámaras por lo que nos contaron porque realmente mencionan que Jackie no estaba tomando en cuenta que es show y que es la vida real porque aparentemente esto escaló a grados inesperados donde se pidió que Jackie fuera sacada de Acapulco Short pero bueno amigos veremos qué pasa en el siguiente capítulo así que esperen el avance y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente y bueno mamá